¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos a ver una tendencia nueva que generaba noticia, y era la canción en ese momento de la Feria de Cali. Claro que sí, La Tusa es una canción espectacular, ya iríamos un clásico, porque ya después de cinco años seguimos más vigentes que antes, porque cuando empezamos solamente era el público caleño y parte del Pacífico, ahora ya es a nivel nacional y muchos otros países del mundo. Sí que nos sentimos halagados de poder coger ese golpe de Cali, como es el golpe de la salsa, el bugalú, la pachanga, fusionados con instrumentos autóctonos del Pacífico colombiano, marimba, guasá, y nuestra cadencia que nos llega, que es un poquito de calle del Pacífico colombiano. Bueno, ¿qué tenemos nuevo para que le contemos a todos los televidentes y por supuesto podamos poner a gozar a la gente en este día 28 de la Feria de Santiago de Cali? Bueno, Integración Casanova le estamos dando desde ya, lo del 2016 en el 2015, es algo que titula Me Resbala, es una fusión que hemos hecho durante nuestras estadías en la ciudad de Miami, y es algo que denominamos Mexicali, que es la fusión del tumbado de la salsa caleña con banda mexicana. Dice así, y aunque le duela, voy a seguir viviendo, mi vida como me da la gana, me resbala, me importa un bledo, que hable, que rende en mí. ¡Qué sabor, qué rico! ¡Qué bueno! Ahí está ahora, en este día de los inocentes, ¿ya le han hecho alguna inocentada, chicos? Bueno, creo que el teléfono estaba sonando, pero me lo estoy haciendo el loco, todavía no me ha dado. El loco, es el loco, pero ahora está a las 12 de la noche. Sí, todavía no, esperemos que nos lleguen esas inocentadas, que son como... Hay unas que son muy pesadas, ¿a usted le han hecho una que recuerde alguna vez? Bueno, claro, sí, cuando niños, todos caemos, pero cuando uno va aprendiendo, entonces uno se pone duro y no se acuerde de la fecha, hoy que día es 28 pilas, la jugada que vieron a venir las inocentadas, y estamos ya con el antiprotector puestos. Buenas, feliz día de los santos inocentes, para todos los televidentes de Click Latino, sabor en tarima, en la ciudad de Nueva York, con el durísimo Poncho Hurtado, que está por acá, el hombre ya se nos va, se nos ha enamorado, y se nos lleva una caleña para Nueva York. ¿Qué opina usted? No, 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 yo sé que eso, yo soy testigo de Poncho, él es amigo mío. No, esa era la inocentada para la señora, claro, es que esa era, porque hoy es 28, caímos, caímos, caímos. Cayeron todos ustedes. Chicos, un abrazo muy especial, no los puedo dejar de ir, recuerden que no solamente hacemos televisión y radio para la ciudad de Cali, sino el mundo entero, y no puedo dejarlos sin que suene la tusa, esa canción que es un clásico ya dentro de todo el público. Bueno, algo sencillo dice, porque estoy vacilado, ¿cuál es tu tú? Porque he progresado, ¿cuál es tu tú? Despiértala, no la sienta, ¿qué? Despiértala, no la sienta, ajá, despiértala, no la sienta, es mejor despertarla que sentirla, despiértala, no la sienta. Ay, no pare, sigue, que sigue, no pare, sigue, que sigue, no pare, sigue, que sigue, ¿eh? ¿Usted por qué paró? Ay, el bochinche, se escucha por aquí, el bochinche, se escucha por allá, el bochinche, se escucha por aquí, el bochinche, se escucha por allá, porque Casanova se mechó. Oiga, con un mailing y demás. Chicos, un feliz año de más 2016, cuénteme de propuestas, de proyectos que tendrán para este nuevo año. Bueno, esto es el 2016, venimos con esta canción titulada Me Resbala, como te lo dije anteriormente, a lo Mexicali, donde van a tener la fusión del tumbado caleño con la banda mexicana, y que será muy refrescante porque es algo que hace parte de una nueva modalidad de Casanova, no solo en ritmo función, sino también en su forma de interpretar, algo melódico.